Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al boxeador Saúl Canelo Álvarez y al piloto Sergio Checo Pérez por su destacada actuación este fin de semana. El mandatario mandó una felicitación al Canelo tras su victoria contra el británico John Ryder en tierras en el estado Acron de Guadalajara, Jalisco. Recordemos que el tapatío venció por decisión unánime al británico John Ryder y mantuvo sus títulos de la división supermediana. Tengo la información que le pagaban más en Las Vegas, que podía sacar más recursos, pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara, en México y muy merecido el que haya triunfado y que siga triunfando. De igual manera, el presidente envió una felicitación al piloto mexicano Checo Pérez, luego de que obtuvo el segundo puesto en el GP de Miami, solo detrás de Max Verstappen. Y también nuestra felicitación al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Miami y está de este extraordinario piloto poniendo en alto también el nombre de nuestro país. Y le deseamos que siga triunfando. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.